Hoy, 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 que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame a mí, hombre, yo, tú, tú eres el hermano y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando en plan, solo por pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más del modo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, es lo que tomaron sin ninguna, juro. Despacito, quiero inspirar tu cuello despacito, dejar que te diga cosas al oído, para que te cuentes si no estás conmigo. Oh, despacito, quiero inspirar tu besos despacito, viendo las paredes de tu caballito, que haces de tu cuello todo manuscrito. Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que me señuelas a mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y no olvides tu apellido. Despacito, quiero inspirar tu cuello despacito, dejar que te diga cosas al oído, para que te cuentes si no estás conmigo. Despacito, quiero inspirar tu cuello despacito, viendo las paredes de tu caballito, y hasta de tu cuello todo manuscrito. Despacito, quiero bailar tu cuello, que me señuelas a mi boca, tus lugares favoritos. Quiero bailar tu cuello, que me señuelas a mi boca, tus lugares favoritos. Despacito, quiero bailar tu cuello, que te cuentes si no estás conmigo.